Subiremos La colina con la carga pesada Lo peligroso no es subir, sino bajar Ese camión Seguramente está vacío Pero de bajada, si el conductor No frena con motor, se puede volcar Pero puedes frenar Con esta carga chocaríamos ¿Y qué haces si de pronto Aparece algo y tienes que frenar? Rezo ¿Qué fue eso? Un Mazda No me gusta el jugo de manzana Me provoca gases Escucha bien, Wes Si apestas, te irás caminando Está disminuyendo la velocidad ¿Habrá policías? ¿Habrá policías? No fue un auto Mazda Detente Ni lo sueñes, idiota Han cerrado el paso Quieren sacarnos del camino Ya veremos Junior Me está empujando hacia la colina Usa el freno Usa el freno No hay nada como el Caterpillar Ten cuidado, Cruz Vas a quemar el motor Observa esto, Sonny No hay nada como el Caterpillar Está acelerando Quiere escapar ¡Samblado! Cuidado, va a investirnos Lo haremos un poco más difícil No hay nada como el Caterpillar ¡Complica! ¡Samblado! Silencio ¡OM вся! Menuda Si Perdona ¡Suscríbete! ¿Recuerdas qué te dije acerca de frenar bien? ¡Sí, sí! ¡Ahí lo tienes! Oye, ¿sí que sabes conducir? Casi mojo mis pantalones Todos moriremos Alguien aquí le está diciendo a Red nuestros movimientos Sony hizo una llamada en el puesto Llamé a mi madre Sí, claro ¿Y tú? ¿También pudiste llamar? Si quisiera, las armas te habrían matado desde que salimos ¿Y qué hay de Wes? ¿Y cómo voy a hacer eso? Ahora me das infeliz ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué hice? Orinas demasiado, Wes Me dispararon hace dos años Usé un catéter con bolsa por varios meses Así que si digo que voy a orinar Pueden creer que tengo que orinar ¿Con quién estabas hablando? ¡Escuchaba mis mensajes! ¡Tengo vida privada! ¿Qué me dices de Cruz? Dijiste que tomara la 85 Y fue por la 26 Directo a la estación de control ¡Gol!